Desde la Dirección de Cultura se han abierto las inscripciones a los diferentes procesos culturales, los cuales hacen parte de la Escuela de Artes. Danza, artes plásticas, teatro, música, entre otros, son las diferentes opciones a las cuales los habitantes del municipio se pueden inscribir. Desde el 25 de enero vamos a empezar las inscripciones para todos nuestros procesos culturales, para toda la Escuela de Artes, para música, para teatro, para danza y también estarán abiertas nuestras bibliotecas. Nuestros proyectos es empezar con la presencialidad, obviamente con el aforo, también con todos los protocolos de bioseguridad, que estaremos transmitiendo nuevamente en nuestro programa Martes del Arte y en nuestros programas radiales, que son son cultural y frecuencia joven. Las inscripciones a los diferentes procesos se pueden realizar en la Casa de la Cultura Roberto Jaramillo Arango. Es muy interesante este nuevo proceso municipal, ya que tenemos tres grupos, el grupo infantil prejuvenil de los 6 a los 13 años, el grupo juvenil y adulto de los 14 en adelante, hasta los 100, 150 los que puedan ir, que eso es lo más importante. Los horarios, los grupos infantil prejuvenil los tenemos los martes y miércoles de 3 a 5 de la tarde, y el grupo juvenil y adulto lo tenemos los viernes de 6 a 9 por el momento, teniendo en cuenta todos los protocolos de bioseguridad, teniendo un aforo, una inscripción máximo de 15 personas y bueno, poder generar pues como estos procesos creativos en relación con las artes escénicas en el municipio de Sonzón. Bueno, queremos hacer extensa la invitación a todas aquellas personas que quieran hacer parte de los diferentes procesos de danzas, tenemos semillero infantil que inicia desde los 6 añitos de edad, grupo prejuvenil, posteriormente tenemos el grupo de danza, arte de proyección, un grupo de adultos en general y adultos mayores. No obstante las dificultades del año anterior, los diferentes procesos artísticos y culturales del municipio continuaron fortaleciéndose. Tenemos programas de piano, guitarra y cuerdas tradicionales colombianas, tenemos técnica vocal, canto para adultos, para niños y niñas, también tenemos la parte de iniciación musical, saxofón, clarinete, la parte de maderas y también tenemos la parte de los bronces, las trompetas, los trombones, para seguir nutriendo todos los procesos conjuntos y grupos de proyección de la escuela, que es nuestro objetivo. Entonces, también está la parte de percusión con el profesor Sergio, percusión folclórica y batería. Hay un muy buen equipo de trabajo y queremos seguir fortaleciendo los procesos artísticos, en este caso musicales, del municipio de la comunidad. La Escuela de Artes Plásticas del municipio de Sonsón abre la invitación a la comunidad para que se inscriban en los diferentes cursos de dibujo, pintura y también plastilina y fotografía. Entonces, queda abierta la invitación. Los grupos son de jóvenes, adultos y niños también. Bien, entonces, ya saben, para que vengan y se inscriban aquí en la Casa de la Cultura. Bueno, a partir de este próximo lunes, ya vamos a tener la reapertura de nuestras bibliotecas, tanto la Biblioteca Benigno a Gutiérrez, ubicada acá en la Casa de la Cultura, como la Biblioteca de la Ciudad de la Educativa y Cultural El Lago. Pues en estas bibliotecas vamos a tener todos nuestros procesos habituales, de consulta de material bibliográfico, acceso a internet y todos los procesos generales de la biblioteca. Y sumado a esto, acá en la Biblioteca de la Casa de la Cultura vamos a implementar una serie de procesos de literatura, una serie de procesos de escritura y de lectura, que son los siguientes. Un club de lectura dirigido a jóvenes y adultos, un taller de escritura también dirigido a jóvenes y adultos, y un cine club, que ya es como para un público más en general, sumado con otros procesos que desde la Ciudad de la Educativa también se llevan de lectura con los niños. Invitamos a todas las comunidades de niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, poblaciones en situación de discapacidad, para que se vinculen a todos los procesos que ofrece nuestra Escuela de Artes del municipio de Sonso.